¡Suscríbete al canal! Traigo la alegría que tanto esperabas Es lo que tú quieres y lo que deseabas Te lo prometí como un buen amigo Un rato feliz y aquí estoy contigo Traigo un ritmo para ti que sé que te hará feliz Sentimiento del amor en Navidad La música suena, yo sé que te gusta Este ritmo alegre que tanto disfrutas Así pase el tiempo habrás de tener Cosas como esta que te dan placer Traigo un ritmo para ti que sé que te hará feliz Sentimiento del amor en Navidad El momento llega igual que el motivo Es como lo sientes cuando estás conmigo Por eso es que nunca yo te dejaré Por miles razones yo te cantaré Traigo un ritmo para ti que sé que te hará feliz Sentimiento del amor en Navidad Yo quiero que oigas pero en tu silencio Todas esas cosas que por ti yo siento Y que puedes darle una melodía Y ponerle al ritmo que tanto querías Traigo un ritmo para ti que sé que te hará feliz Sentimiento del amor en Navidad Escuchar tu nombre como una canción Que la letra diga toda tu pasión Es sentirte cerca aunque tú no estés Y donde te busquen yo te encontraré Traigo un ritmo para ti que sé que te hará feliz Sentimiento del amor en Navidad Hay dentro de ti la felicidad En tu corazón, en donde ella está No debes perderla por ningún motivo Si quieres vivirla cuentas tú conmigo Traigo un ritmo para ti que sé que te hará feliz Sentimiento del amor en Navidad Sentimiento del amor en Navidad Siempre hay que tener a quien para amar Y una canción a quien dedicar Todas esas cosas vienen a la mente Si quieres estar muy alegremente Traigo un ritmo para ti que sé que te hará feliz Sentimiento del amor en Navidad En esta canción yo pongo la letra Con mi inspiración la mayor riqueza Son tantas las cosas para componer Que al pensar en ti es fácil de hacer Traigo un ritmo para ti que sé que te hará feliz Sentimiento del amor en Navidad Así es nuestra Navidad cuando el tiempo pasa Y de los recuerdos lo que se destaca Como una canción cuando está de moda Hay que disfrutarla en muy buena hora Traigo un ritmo para ti que sé que te hará feliz Sentimiento del amor en Navidad Grita el pensamiento y las ganas brotan Canciones como esta no consigues otra Por eso la sientes a donde tú vayas Y en tu pensamiento la letra detallas Traigo un ritmo para ti que sé que te hará feliz Sentimiento del amor en Navidad El momento dice lo que hago por ti Este ritmo alegre que te hace feliz Pero con el tiempo podrás recordar Esa cosa buena que no hay que olvidar Traigo un ritmo para ti que sé que te hará feliz Sentimiento del amor en Navidad Traigo un ritmo para ti que sé que te hará feliz Sentimiento del amor en Navidad Saludo La fila de mixto Detenimiento del amor No hay que decir que te hará feliz